Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.A.X. de armaditos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio después de por aquí en el canal Iniciamos recibiendo la recompensa doble gratis porque no nos sale publicidad por algún extraño bug o motivo Vale chicos, quedamos por aquí, 300 de orito, perfecto, vamos que nos vamos Y ojo con esto chicos, que nos han dado cositas por aquí 300 de oro también, ojo, ahí está, maravilloso Vale, lo que iba a ver era lo siguiente chicos, ojo con esto, cosas gratis Tenemos el avión que ya nos quedan 4 días chicos Y tengo 95 y son 150 gemas, o sea estoy justamente al límite Está la mascota por 60 gemas A ver si hay algo por aquí, bueno, tenemos aquí skin de tiburón También mascota tiburón blanco por 45 mucho más barato Bastante curioso, la verdad, esto está bugged, ¿eh? Porque me meto en la del pollo y sale lo del tiburón Se ha buggeado chicos, está bugged, pequeñito, tengo miedo Pero bueno chicos, a ver qué tenemos por aquí Vamos a comprar un pack de esto, ya que tenemos un montón de oro Nos compramos un pack de esto para tener, por si algún día necesitamos Pociones o bebidas de sal, pues eso, siempre es necesario Chicos, compramos un buen pack Y qué más tenemos por aquí Bueno, esto también con oro Un outfit, pues para ir a la playita Yo me lo voy a comprar del tirón Totalmente gratis, por cierto Con oro Así que nada, para la gente que lo quiera conseguir Pues ya sabéis dónde lo podéis conseguir ¿Qué más tenemos por aquí? Con oro también chicos, ¿eh? Ojito, una pista de skate Con oro Buah, pues Mirad todo lo que trae Lo va a comprar también del tirón Ahí está, maravilloso Para crear nuestra propia pista de skate en casa Está bastante interesante Eh, a ver qué más tenemos por aquí Ofertas Ostras, mirad Pero, 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 pero Pero qué es esto, qué guapo Estilur Chicos, chicos, chicos Pero vaya outfit bacano, ¿eh? Por 20.000 de oro solo, chicos Yo es que lo voy a conseguir Pero Eh, de verdad que está guapísimo O sea Menos mal me di cuenta de este outfit, chicos Menos mal me di cuenta de este outfit También tenemos aquí Skate por 15.000 de oro Un montón de cosas con oro, chicos Increíble, ¿eh? O sea, de verdad que yo estoy alusionando Con la cantidad de cosas que metieron con oro O sea, brutal Esta vez sí creo que no la tengo A ver, compramos ahí por si acaso Eh, poco más, chicos No sé, no sé Cosas bastante curiosas e interesantes, chicos Cuanto menos O sea, en qué momento, chicos Me iba a imaginar Que literalmente habrían tantas cosas épicas Y gratis con oro O sea, brutal Así que nada, chicos Ya habiendo conseguido Esos outfits Esos estilos y tal Eh, pues nada El objetivo que tenemos Es ahorrar Y seguir ahorrando gemas Para ver si llegamos a 150 O sea, literalmente Estamos a nada, chicos A nada de llegar a la meta Así que nada Vamos a reírse Estos gemitas Que suman, obviamente O sea, todo suma, chicos Así que para ello Nos vamos a cambiar de skin Le vamos a decir que ahora no puedo Porque vamos a ganar gemas Ahora no puedo Ahora Ahora No puedo ahora, amigo Lo siento, de verdad Es que estoy en recolecta de gemitas Pero espero que lo entiendas Vale, a ver Vamos a cambiarnos de outfits Eh, vamos a pillar esto por aquí Perfecto Y vamos a hacer recolectas Es que necesito gemas Lo siento, bro En otra ocasión Seguramente me Me apetece jugar un parkour Pero ahora es que Estoy enfocadísimo en las gemas, bro Y en un parkour Pues no voy a ganar gemas Así que Vamos al lío, chicos A hacer recolecting gas por aquí Para abrir cofrecitos Y ganar más y más gemas, chicos Que el tiempo se nos va Que el tiempo se nos va, chicos Y no conseguimos el avión Con gemitas Que tampoco está tan caro, repito O sea, por eso mi objetivo Es enfocarme en ello, chicos Que quedan solo cuatro días Tengo miedo de no llegar, eh Tengo miedo de no llegar, chicos Al objetivo Pero bueno Se intentará, obviamente Vale Manzanitas por aquí Maravilloso Me faltan manzanas y sandías, chicos Manzanitas por aquí Perfecto Y me faltan sandías Que justamente suelen estar por allí Vale Vamos, vamos, vamos Chicos Let's go Let's go Sandías, sandías Aquí hay más sandías Siempre súper lejos Pero bueno No pasa nada Ahí está Lo tenemos Let's go Vamos, vamos Vale Venimos por aquí Calculo perfecto Chicos Ahí está Increíble Vale Ahí estamos Les vemos esto por aquí Maravilloso Y ojo Que ganamos cositas por aquí Vale Ganamos 300 de oreo por aquí Maravilloso Vale, chicos Otra recolecta Vamos a intentar conseguir cofrecito Conseguimos cofrecito Y ya luego nos vamos obviamente de paso A minar el asteroide Que también ganamos cofrecitos por ahí Y a veces dan gemas La verdad Así que nada, chicos Vamos allá Vamos Muy bonitos Piñitas por aquí Vale Piñitas, piñitas Maravilloso A ver si vemos por aquí Manzanas O algo Manzanas aquí Manzanas, manzanas, manzanas Vale, vale, vale Manzanitas Perfecto Me faltan solo sandías, chicos Solo sandías Vale Aquí sandías Vamos 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 Que son 20 sandíacas, eh Son 20 sandíacas, chicos Nos toca irnos lejos Hasta luego Hasta luego Buah, chicos Tengo ganas de tener ya mi avión O sea, no se me hace ilusión Tener ya mi avión, chicos Vale, vale, vale Vamos a pillar aquí sandíacas Perfecto Y lo tenemos Vale Genial Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros Y activar La campanita Ya que de esa forma Youtube Poder la notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen Y maravilloso Likeazo Chicos Vale Eh Nos queda la última recolecta Sí Última recolecta, chicos Y tenemos cofre Ojo Última recolecta, chicos Y tenemos cofrecito Vamos allá Let's go Vamos Vale Buenísima Vamos a hacer esto por aquí Eh Me faltan Piñitas Que justamente hay aquí Y sandías Como raro, chicos Sandías Como raro Vale, vale Aquí hay un montón de piñas Perfecto Vamos Vale, chicos Genial, eh Eh Sandías y piñas Sandías y piñas Sandías y piñas Vale, vale, vale Aquí hay sandías, chicos Vale Me faltan Me faltan Sandías Vale Vamos allá Y piñas, claramente Vamos 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 Vale, vale Solo piñas, chicos Que justamente estoy viendo aquí un montón Así que genial Vale Piñitas, piñitas Estupendo, chicos Estupendísimo Vale, 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 vale Buenísima Nos dan cofre Vale, chicos 1200 de euros por aquí Cofrecito Que nos den muchas gemas Por favor 950 de euro Una gemita Bueno, una gemita Chicos Algo es algo Y una silla No pasa nada Poco a poco Se llegan a la meta Y aquí nos dan Otras dos gemas ¿Veis? Que todo va sumando, chicos Todo va sumando O sea, literalmente Que ahora no puedo, amigo Ahora Ahora No Puedo No puedo ahora No puedo ahora No puedo ahora, amigo Lo siento Vale Llegamos a las 100 gemas Vale, llegamos a las 100 gemas Vale, vale Vamos a picar, chicos A picar, a picar A picar A minar A minar Vamos Vamos Vale Ojalá Ojalá No te dé Bastante gemitas En este cofre De las toroides, chicos Y así Intentar llegar a las 150 Que, repito Yo confío Que podemos llegar O sea Yo confío 100% Vale Sigamos por aquí Minando Perfecto Ahí estamos Minamos Minamos Vamos Vamos a minar Vale Buenísima Vamos Feli, mina No le estoy dando No le estoy dando Ahora Ahí sí que lo doy Ahí sí que lo doy Vale, vale Buenísima Minando Minando Ahí está, chicos Estupendo Aquí salió otro Vamos a minarlo Perfecto Y aquí hay otro Aquí hay otro Feli Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, chicos Pues lo tenemos Completo 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 Chicos Ahí está Maravilloso Ahora sí se viene Cofrecito Se viene Cofrecito Chicos Vamos allá Ojo Tres gemitas Repito O sea Es que valía la pena Chicos Yo sabía que valía la pena O sea No estuvo nada mal Y poco a poco Chicos O sea Ya siendo tres O sea Yo creo que sí Podemos llegar Si no lo proponemos Así que Nada, chicos Espero que les haya Encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Si está por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy FeliKink Chau 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 Chau